Esta semana comienza con un descenso considerable de las temperaturas respecto a las jornadas pasadas. Sin embargo, la temperatura volverá a remontar el miércoles, ya que a partir de la mitad de esta semana se prevé volver a tener máximas de 27 grados. Los días serán soleados y los cielos se presentarán totalmente despejados. No se esperan lluvias y las rachas de viento serán más suaves conforme llega el final de la semana. En las primeras horas de la tarde de hoy se alcanzan los 19 grados de máxima, que irán disminuyendo. El cielo se mantendrá despejado y las rachas de viento se esperan de 10 kilómetros por hora provenientes del norte. Mientras que mañana la jornada será similar a la de hoy, con 20 grados de máxima, 2 de mínima y sin nubes que no estapen el sol. El viento rondará los 15 kilómetros por hora del norte. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.